Me duele, me duele Me duele Que trates a otro como quiero que tú me trates a mí Me duele Que sigo pendiente tuyo en la red y pasearme a sufrir Y no sé dónde fue Que quedó todo lo lindo que decía Prometiste cosas que hoy en día No puede cumplir Por más que intente yo no puedo olvidarla De mi mente no puedo borrarla Aunque quiero negarlo me hace falta Pa' hacerte en mí Baby te lo juro que lo he intentado Aunque te bloqueo te veo por todos lados En tu historia aparezco volado Y no como ahora él es el afortunado Viendo como ahora él es el afortunado Y ya no me quito Porque me imagino ese culito Queriendo mojarlo completico Baby ven que yo te necesito Atentamente tu polvo favorito Fingiendo felicidad con otro tipo A los demás engaña con ese cuentico Pero tu cara pide otra noche conmigo Conmigo Pero tu cara pide otra noche conmigo Se te nota, se te nota Salimos de noche Y ya están puestas Pan de buleos Dos botellas de rosé Están inspirando Quiero que la pasemos a buscar Porque hoy se sueltan Se, se, se sueltan Pa'l pideos Ellas están puestas Ellas están puestas Y cada vez se me piga un malado Me vuelto y le bailo Una mientras la otra Más se me pegó Y yo le doy con todo No me niego No me niego Donde está la mujer soltera 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 Ey Esto es la WB, la B Ey, la B, la WB Oh, 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 oh Dímelo, B, 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 Club Ando con, ando con B, 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 Club Donde está la mujer soltera